de 30 y cuántos años 38 33 no tengo yo ahora 32 cuentas no hagáis cuentas 30 y vamos a dejarlo en 33 34 vale el otro día hacía cuenta rigo de verdad aproximadamente las veces que me he podido cambiar de ropa dar un número el precio justo por favor en 30 y tantos años millones hombre millones no sé pero te lo juro 4.000 4.000 veces vale yo digo 10.000 al ala ala 10.000 ya sí 10.000 15.000 60.000 lo voy a cambiar 40.000 50.000 no llega pero es el que más se ha aproximado al cambio justo de puta mortadelo 45.000 veces aproximadamente por eso puedes comprender que cuando voy al corte inglés o donde sea a cambiarme a ponerme un pantalón se me resiste pero lo que peor llevo de verdad de verdad de verdad de verdad las barbas los postizos los tal vale me caracterizan del rey emérito esto no se me olvidará no sé los años que hace ocho años sino muchos entonces no muchos me ponen la silicona no látex porque eso ha evolucionado ahora te ponen la silicona que pesa un huevo y tienes que ir con la cara tal seis horas seis horas sí porque era todo nariz pómulos todo era que imitabas luego a andrés pájaros esos escúchame entonces termino seis horas y digo ahora comprendo por qué el rey abdica cada día tener que hacerse esto es demasiado aguantado el hombre bueno ahora pero que no me mola el mastic lo peor pues tú tienes como como steve jobs o los grandes estos ya tú siempre la misma ropa y ya está vamos